Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta videoconferencia del escogido Baseball Club y con nosotros nuestro gerente general José Gómez Frías y vamos a comenzar con Jordan Abreu de La Voz del Fanático que tiene la primera pregunta. Adelante Jordan. Buenas tardes Melvin, buenas tardes José y a los colegas presentes. José, mi pregunta va en relación a la salud de ciertos jugadores principales, por ejemplo el caso de Liberato, el caso de Iván Castillo y pues Ennis Romero que también es el lanzador principal de la rotación del equipo. ¿Cómo va la recuperación de ellos y si hay una fecha ya para retorno de esos nombres? A todos Jordan, gracias por la pregunta y gracias a todos por estar en la videoconferencia. En el caso de Iván, que es el que está más cerca de regresar, Iván va a estar en el roster semanal o está en el roster semanal, ahora lista de disponibilidad de 50 jugadores y él estará pues disponible para accionar esta semana, ya él corrió las bases y se va a hacer una resonancia magnética en el día de hoy solamente para asegurarnos que cuando él entre a jugar pues no pare a menos de que no haya una situación imprevista, no queremos tirarlo a jugar sin hacer todos los estudios del lugar porque ha sido una lesión que lo ha estado molestando principalmente detrás de su rodilla izquierda. Es posible que Iván juegue ya, yo diría que el viernes a más tardar, siempre y cuando todo salga bien. En el día de hoy pudiera ser antes, pudiera ser el miércoles también inclusive. Eni está en su rutina otra vez para abrir este fin de semana, él está programado para lanzar sábado o domingo, uno de esos dos días, pudiera ser como abridor o pudiera ser del bullpen, vamos a ver qué tan bien él se siente cuando tire su último bullpen que es el miércoles y en el caso de Liberato, él no regresa por el resto de la serie regular. Lamentablemente ya nosotros intentamos recuperarlo dos veces para ponerlo a jugar y las dos veces después que él hacía el proceso de recuperación completo, cuando intentaba hacer cambio de dirección pues entonces no podía y lo que decidimos fue pues tratar su lesión como que fuera un pequeño desgarre, por eso es lo único que está haciendo ahora mismo en terapia y bateando, viendo lanzadores para no perder el ritmo, pero él va a empezar a correr si Dios lo permite este fin de semana y ya entonces para una eventual post temporada quiera Dios y nosotros podamos cerrar fuerte esta última parte de la serie regular muy reñida, pues entonces él pudiera estar de vuelta, pero él no va a regresar ya en el resto de la serie regular. Tiene la palabra Fernando Sena de ESPN Dominicana. Saludos José, saludos a los colegas. José, el equipo se ha visto en bajas, ya Jordan hizo la primera pregunta de lesiones y hoy partió ya Julio Yamel. ¿Qué otras salidas esperan recogido? Pero, ¿quiénes más pudieran entrar al equipo rojo? Si nosotros no anticipamos más salidas, lo de Julio, y yo quiero ser con esto puntual, porque me gusta decir las cosas como son, no marear y decir una cosa por otra. Julio no tenía una limitación de parte de Seattle. La decisión de él dejar de jugar es una decisión de él, consultada con sus agentes, sus asesores, porque él ha estado jugando con una molestia. No es una molestia grave, pero él se apretó del cuádricep en línea instruccional y duró una semana sin jugar. Aquí él estuvo apretado del cuádricep y ha estado recibiendo tratamiento casi diario para poder jugar. Y pues él este fin de semana no se sintió muy bien después de jugar en el día de ayer. Y habló conmigo, me llamó anoche y me dijo, mira, nosotros vamos a parar. Yo creo que es lo que más me conviene. Me voy a tomar una semana para ir a mi casa. Ese muchacho vino de Liga Instruccional directo a meterse a la burbuja. Él no ha ido a Santiago ni a Loma de Cabrera, que es donde están su madre y su padre, y no los ha visto en todo el verano ni el invierno. Se va a tomar una semana para después entonces irse a Estados Unidos a hacer un plan que le prepararon sus agentes, la agencia para la que él, o la agencia que trabaja para él, Octagon, con Ulises Cabrera y Brian Mejía. Y ahí entonces él va a hacer ese programa para fortalecer sus cuádriceps para estar listos para el sprint training. No es que a él lo pararon, ni que Seattle le quitó el permiso porque él estaba jugando sin restricción, pero él tenía varios días sin jugar. Ayer jugó, no se sintió bien y nosotros pues obviamente respetamos esa decisión 100%. Julio es un muchacho extraordinario. Bueno, el comportamiento de Julio es el de un veterano y nosotros todos estamos aquí pues enamorados de él como pelotero y como persona y entendemos la situación porque realmente ya él ha perdido varios juegos durante la temporada y lo más importante para él es pensar en su carrera a largo plazo. En el caso de integraciones, nosotros agregamos al roster semanal a Adelín Rodríguez. Él va a entrar a la burbuja mañana, se va a hacer la prueba de COVID mañana y lo más probable es que Adelín esté en el line-up el viernes o el sábado a más tardar. Él va a ver bateadores, lanzadores, perdón, en el campo alterno inmediatamente su prueba de negativo que esperamos que así sea. Ya él tiene permiso de su equipo de Japón y va a llegar hasta donde el equipo llegue. Así que ahí nosotros fortaleceremos la primera base donde hemos tenido mucha gente jugando y algunas situaciones y gente inclusive que le hemos dado el chance de jugar ahí fuera de posición. Pero ya con Adelín yo creo que nosotros vamos a establecer la posición de la primera y también fortalecer la posición de designado ante la salida de Julio porque ahora Gregory Polanco va a estar jugando más defensa en el outfield. Tiene la palabra Nathanael Pérez Nero del periódico Diario Libre. Buenas, los saludos, José Gómez. José, hay equipos que comienzan a ver baja de jugadores titulares. Hemos visto en este torneo, obvio por el tema del COVID, una gran participación de estelares. Sin embargo, en el panorama empieza como a verse una luz al final del túnel con el tema de la pandemia en grandes ligas. El caso recogido, el caso tuyo, no les preocupa el hecho de que en la medida en la que vemos cada vez más cerca que se pueda jugar grandes ligas, lean a menores, ustedes pierdan una disponibilidad de material. Mira, la verdad es que no. O sea, nosotros tenemos un equipo que ha soportado. Tú sabes que uno no quiere comparar manzanas con peras, pero aquí hay equipos obviamente que tuvieron brotes de COVID, que tuvieron que parar, que tuvieron que perder 10, 12, 14 jugadores. Pues nosotros hemos perdido 20, 22, 23 jugadores por diferentes razones. O sea que aquí en la Liga de Invierno se vive del día a día. Nosotros estamos agregando, como te decía, a Adelín. Pero al día de hoy, a este momento, ningún jugador del escogido me ha dicho a mí, mira, yo me voy cuando termine la regular o yo me voy después. Eso puede pasar y puede cambiar. Pero hoy nadie, nadie hasta ahora le ha puesto fecha y la preocupación de nosotros es ganar el juego de hoy y tener gente saludable para jugar mañana y el miércoles y cerrar duro esta temporada porque ya nosotros lo que nos quedan son seis juegos. Ya cuando termine la serie regular, dependiendo de si nosotros estamos o no en el playoff, pues entonces ahí veremos si hay que llenar algún hueco a través de algún movimiento, de algún sorteo o algo. Pero realmente nosotros ahora mismo estamos preocupados en el juego de hoy y en lo que nos queda en estos últimos seis juegos en esta recta final. Adelante, Franklin Martínez. José, buenas tardes, José. Sobre la contratación del manager de Yaus, que regresa nuevamente a la organización de los medias de Nueva York, ¿no traería problemas para que él siga con el conjunto de los medias escogidas? No, realmente no. Yaus va a terminar la temporada con nosotros. Realmente yo me quito el sombrero ante su profesionalismo porque cualquiera pudo haber aprovechado eso precisamente para irse a Estados Unidos a estar tranquilo. Pero yo sé que Dave siente que haberse puesto el uniforme otra vez después de haber estado un año esta temporada trabajando como scout, lo puso en una posición para poder tener ese trabajo. Y él quiere terminar y cumplir con nosotros. Y obviamente él está viendo que el equipo está jugando un béisbol competitivo y él es un competidor. Él es una persona que le gusta competir y ganar y esa es la meta de él aquí. Además, obviamente que nosotros tenemos tremendas relaciones ahí en los medias y no anticipamos ningún tipo de problema. Él se comprometió con nosotros hasta el final, inclusive cuando me dijo que iba a tener ese trabajo, que me lo comentó la semana pasada. Y eso habla muy bien de él y de su profesionalismo y de la ética de trabajo que tiene. Así que nosotros contamos con él para lo que resta de la serie regular y si Dios lo permite, pues lo que venga después. Pablo Obrache de Tertulia Deportiva. Adelante con la pregunta. Buenas tardes. Gracias, Melvin. Buenas tardes, José. Me alegro ver que estés bien recuperado del COVID. Solamente quería preguntar dos preguntas. Eury Pérez, cuál es la situación de Eury Pérez y también si ha habido algún acercamiento de nuevo con Stanley Márquez. No, Stanley está en Miami, inclusive con sus hijos y no está en el escenario que el jueves pelotas de invierno. Y Eury está en el roster de la semana de hace un par de semanas, lo que no ha habido es todavía la oportunidad de darle juego. Pero él ha estado en el campamento alterno trabajando y ustedes saben cómo es esta liga, que hay que tener profundidad y si pasa algo en el outfield, que ahora mismo hay otros jugadores que están recibiendo juegos primero que Eury, pues él va a estar ahí. Porque él ha hecho su rehabilitación con nosotros. Nosotros le hemos dado la oportunidad de que él trabaje, vea pitcher y se mantenga ready y si en algún momento el dirigente lo necesita, pues lo utilizará. Arvin González tiene la pregunta. Gracias Melvin, buenas tardes a todos los que están en la conferencia y sobre todo a José. José, tú tienes una situación o ustedes como organización que se puede utilizar como alma de doble filo, que es la cantidad de partidos disputados ya. ¿La liga se ha comunicado con ustedes ya para definir si habrá un play-in al mejor de tres partidos o un partido de muerte súbita? ¿No está claro eso todavía o sí? Sí, eso se decidió. Va a ser una serie al mejor de tres. Creo que en algún momento se pensó llevarlo a un juego, pero hay que mantener la integridad competitiva del campeonato. Inclusive, yo en algún momento he estado preocupado por eso. A mí me hubiera gustado terminar junto con los otros equipos y yo quiero ser claro y franco porque fue mi posición a los internos de la liga, pero lamentablemente no hubo manera de poder alinear los partidos de nosotros para que no chocaran con los otros juegos de los otros equipos y una intención de la liga de no colocar una cantidad exorbitante de doble juego para los equipos que estaban para completar juegos. Yo entiendo, creo, que al final eso podría ponernos a nosotros en una situación de tener que esperar un poquito para saber cuál va a ser el destino final de nosotros. Nosotros estamos tratando de evitar eso porque no es nada fácil tú terminar el 20, venir Navidad, Nochebuena y tú tienes entonces que jugar un mini play-off el 26 cuando los otros equipos están jugando hasta el 23. Entonces, no creo que eso sea del todo justo, no me parece del todo justo para un equipo como nosotros que mantuvo la liga corriendo. Hubo muchos días que nosotros éramos el único equipo que estaba jugando pelota. Entonces, no es algo de lo que yo esté 100% contento, pero yo entiendo que la liga está haciendo su mejor esfuerzo y hace lo mejor que pueden y a partir de ahí pues nosotros somos disciplinados, vamos a jugar nuestra pelota, vamos a jugar nuestro juego y el 20, dependiendo de dónde estemos, pues nos sentaremos por televisión a ver esos últimos cuatro días de pelota porque eso es lo que nos queda. Johnny Fragiel tiene ahora la oportunidad. Adelante. Gracias Melvin. Saludos José. Johnny Fragiel de NTi Radio y Tiempo Extra. José, ¿cómo ha sido la acogida que le han dado en el dugout los muchachos a Vladimir Guerrero Jr.? ¿Y qué impacto ha causado su juego en el dugout de ese equipo? Mira, Vladimir es una presencia. Cada vez que tú tienes una presencia así de una persona que tú sabes que en cualquier momento con un swing cambia el juego, eso pone a todo el mundo a jugar más tranquilo. Hace que jugadores que se estaban poniendo quizá más presión a la ofensiva porque tendrían que debían asumir ese rol, pues ahora están jugando el suyo, el rol que ellos tienen y no el rol que le corresponde a un jugador del nivel de Vladimir. Entonces creo que la llegada de él es un boost, es una carga emocional, es como una recarga de batería para nosotros después de tantas lesiones y de tantas salidas de peloteros claves. Y esperamos que él se pueda mantener saludable y que él consiga aquí en la pelota de invierno los objetivos que él quiere, que es mejorar su defensa en tercera y obviamente ayudar al escogido a ser campeón, que yo sé que es algo que a él lo mueve porque él se ha identificado mucho. Realmente Vladimir es el único responsable de que Vladimir esté jugando pelota de invierno. Yo realmente no tengo nada de crédito en que Vladimir esté jugando pelota invernal. Él fue quien hizo su diligencia, hizo su permiso, fue donde Toronto cumplió con las condiciones que le pusieron de que tenía que irse a Donidin, a Tampa, a trabajar su físico y a tomar rodados y a jugar tercera. Y realmente él ha logrado que estas cosas pasen. Los muchachos lo saben, que ha sido un esfuerzo de él y por eso pues todos están contentos con tenerlo aquí en el equipo. Tiene la palabra Adam Soriano de Mezcla Deportiva y Panel Deportivo. Gracias, Melvin. Saludos, José. Aparte de que ya se anunció de que Julio Yamed Rodríguez no va a ir más con el conjunto del escogido, ¿se va a reemplazar con otra contratación a futuro en los próximos días que pueda reemplazarlo en esa posición o ya de por sí encontraron el reemplazo? Bueno, nosotros tenemos internamente gente que puede jugar en el outfield bastante bien. Lo que va a suceder es que Gregory va a jugar más defensa y la posición de designado será ocupada por otros de los jugadores de nosotros. Ya yo mencionaba que Adelín Rodríguez entra a la burbuja mañana y que va a estar posiblemente debutando el viernes. Es la fecha que nos hemos trazado, pero pudiera retrasarse quizás un día y jugar el sábado a más tardar. Creo que ahí nosotros estaríamos cubriendo, además de que solamente faltan seis juegos para el escogido. Ya nosotros no tenemos tiempo para estar trayendo gente de su casa o contratando gente a última hora. Yo creo que ya nosotros tenemos que echar el pleito con los muchachos que están aquí, que han demostrado cuando se les ha dado la oportunidad que hacen el trabajo. Si ustedes se fijan, vamos a decir, la razón de que el escogido todavía hoy esté a flote son esos muchachos jóvenes del medio del infil y de la receptoría. Lo que hizo Julio Rodríguez de que echar seis juegos corridos cuando Trevarrera se fue por problemas personales porque su esposa perdió un embarazo. Y lo que han hecho Joseph Rosa y Jonathan Guzmán jugando short y segunda. Ahora que nosotros tenemos a Otto López lesionado y que posiblemente no regrese en toda la serie regular que perdimos a Iván, que perdimos a Lemais, que perdimos a Wander. Lo que han hecho esos muchachos jóvenes de nosotros ha demostrado que que es un equipo profundo y talentoso y nosotros le vamos a dar la oportunidad a esos muchachos en vez de traer a alguien de fuera de su casa que que uno no sabe realmente cómo cómo lo va a hacer. Adelante, Junior Martínez. Saludos, Melvin. Saludos, José. José, mi pregunta va basado, va basado en esa misma línea de los peloteros que han estado fuera por lesión. ¿Quién está más avanzado para reintegrarse al equipo y cuál jugador de nombre de la finca el escogido como un Stanley Marte para citar tu nombre? ¿Se ha comunicado con el equipo de interés de participar de esta temporada? El único jugador que nosotros vamos a agregar esta semana que no ha jugado con nosotros este año es Adelín, Adelín Rodríguez. Ya lo mencioné un par de veces y en el caso de los jugadores que están lesionados, mencionaba al principio de la rueda de prensa que el que está más próximo a regresar es Iván Castillo, que está en el roster semanal y que podría jugar esta semana. Ya en el caso de Liberato es para los playoff, en el caso para un eventual playoff, en el caso de Dengis Reyes también sería para un eventual playoff, él apenas va a empezar a parar este miércoles y en el caso de Denis Romero pues él va a tratar de lanzar casi seguro el partido del sábado, ya sea desde el bullpen o como abridor, una de las dos donde el dirigente lo entiende. Adelante Isaac Herrera. Saludos José y a los demás compañeros presentes. Mi pregunta es la siguiente José, no sé si lo dijeron anteriormente, no lo escuché, pero ¿cuál sería el lanzador sustituto de Josh Lowey? Hoy debuta Miguel Martínez, lanzador boricua zurdo. Nosotros estamos cortos de Picheva abridores, es la realidad, porque perdimos a Eni y perdimos a Denji y perdimos a Josh en una misma semana, por eso tuvimos que tirar dos veces el bullpen, que gracias a Dios ha hecho tremendo trabajo. Todo el crédito al coach de Picheva y al staff que han puesto esos muchachos ahí en los roles donde ellos pueden funcionar. Todavía nos va a quedar un juego más de bullpen, que vamos a decidir qué día es, porque ahora mismo solo tenemos tres abridores. Tenemos a Martínez, que va a debutar hoy, tenemos a Casey Hartman y tenemos a David Kubiak. La idea es tratar de regresar a Eni antes de que termine la serie regular, pero de lo contrario, y todavía yo creo que aún Eni pueda tirar un juego, nosotros vamos a tener que usar el bullpen completo uno de los días que nos quedan por esa situación del Picheva abridor. Adelante Braulio Brache. Gracias, José. Se me quedaron dos preguntas. Primero, tú habías hablado a principios de la temporada de Pedro Stroop. No sé cuál es la situación con él. Y segundo, si Denji vuelve otra vez. Denji podría volver para el playoff o para un eventual playoff. Ya lo mencionaba anteriormente. Él va a empezar a parar esta semana. Después que la pare, 90 pies. Primero 60 pies, después 90 pies, 120. Bullpen suave. Bullpen ya a más intensidad. Después bateadores. O sea que hay que pensar para 10 días o 15 días y ya no hay tiempo para él volver en la serie regular. Pero gracias a Dios ya él está prácticamente recuperado de la molestia. Lo que pasa es que ahora tiene que empezar a tirar y volver a estar en una posición donde pueda tener su brazo en condiciones para lanzar en juego. En el caso de Stroop, la verdad es que nosotros tuvimos un par de conversaciones preliminares, pero aparentemente han perdido el interés de lanzar. Esa es la verdad. No tuvimos más conversaciones y pues ahí quedó. Me imagino que he leído que él está cerca de firmar un contrato con algún equipo y aparentemente pues ya su intención de lanzar en invierno pues no es la misma. Jordan Abreu. José, ya que has mencionado el tema del relevo y que prácticamente los leones han estado pues sobreviviendo con el tema de solamente usar tres abridores y vemos que el relevo ha hecho un excelente trabajo a la hora de hablar de usar el tema del opener o el bullpen, como quieran llamarle. Solamente incluso en los últimos dos partidos cuando usan el bullpen han permitido una carrera en el primer inning y luego se queda el partido así por el tema de el trabajo, el grandioso trabajo que ha hecho el relevo. ¿Cuál es tu parecer o tu satisfacción a la hora de evaluar el tema de lo que ha hecho el relevo hasta el momento? Mira, nosotros fuimos con una estrategia de buscar lanzadores que pudieran tirar strikes independientemente de que no tuvieran el grand stuff. En el pasado, si tú te fijas, el escogido ha tenido a Caminero, a Jimmy Cordero, a Jumbo, a Cisnero, a Gerson Bautista y todos esos son pitchers prácticamente iguales. Lanzadores que tiran todo recta y slider, pitchers por encima de 95 millas con algunos temitas de comando. Algunos de ellos pues han variado. Jumbo ahora es un pitcher ya de más comando que anteriormente, pero nosotros no podíamos seguir dependiendo del mismo lanzador uno detrás de otro. Entonces nosotros buscamos variedad, pitchers que tiraran por diferentes ángulos. Tú tienes a Carlton, tú tienes a Radke, que son pitchers que no se parecen uno con otro. Wilson no se parece, por ejemplo, a Riner Cruz en el ángulo de brazo, ni a Dames se parece a Tiedemann. O sea, nosotros buscamos eso, un poquito de variedad en la forma de los muchachos tirar, pero lo más importante es muchachos que tiran strikes. Y obviamente hay gente que se ha puesto la capa, como se dice popularmente, lo que ha hecho Fernando Rodney, lo que ha hecho a Dames, el trabajo que ha hecho Riner en momentos de presión y tirando con muchísima frecuencia en un momento de la temporada. Uceta, que ahora mismo está lesionado, que hizo tremendo trabajo. El trabajo de los zurdos. Francisco Pérez en la primera mitad de la temporada, que ahora está lesionado, pero gracias a Dios pudimos recuperar a Paredes, que llegó al campo de entrenamiento con algunas molestias y pudimos llevarlo al paso, porque teníamos a Pérez, teníamos la profundidad. Entonces creo que ha sido un tremendo trabajo, obviamente, del staff para decidir en qué rol esos muchachos tiran. David Paulino es otro ejemplo también extraordinario, que en algún momento tuvimos la tentación de usarlo como abridor, pero después decidimos, bueno, pero si él no puede ayudar dos innings, tres veces a la semana, pues nos va a ayudar más que quizás una sola salida como abridor. O sea que se ha tenido que hacer un ajuste de día a día prácticamente con el bullpen, pero realmente tener esos muchachos en la parte trasera, Jumbo, Carlton y Wilson, pues le han dado estructura al resto del bullpen. O sea, no sé si quieres agregar algo más en este término, esta videoconferencia. No agradecer a todos los amigos de la prensa que entraron y que estuvieron con nosotros y nada, ver qué sucede en estos últimos días, que es un torneo realmente muy competitivo donde nosotros tenemos que salir diariamente a batallar y a batallar contra un millón de cosas, no solamente la pelota, a batallar contra el virus, a batallar contra las lesiones y a batallar contra muchas cosas igual que los demás equipos y por eso pues todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede para estar en ese playoff que es donde todo el mundo quiere estar. Vamos a dar las gracias a nuestro gerente general José Gómez Frías, gracias también a ustedes, estimados periodistas, por compartir con nosotros en esta videoconferencia del escogido Béisbol Club, será pues hasta la próxima, feliz resto de ti.